Previendo el apagón analógico del año 2019 de la digitalización, tratar de colaborar desde lo que podamos con el sindicato y con la gobernación, tratar de llevar la capacitación y ver las posibilidades que tiene la gobernación de ir avanzando en tecnificar el canal. Para mí es fundamental, es fundamental la comunicación y es fundamental todo lo que se puede aportar desde los medios. Quiero agradecerle acá al Secretario General, con el cual ya nos conocíamos, por su aporte, por todo lo que tiene que ver con la capacitación, por el asesoramiento, porque la verdad que nosotros tenemos que avanzar acá en la provincia en tecnología. Hemos quedado muy, pero muy atrás. Y bueno, ahora se nos viene el apagón en 2019 y tenemos que estar preparados para que nuestra comunidad no quede excluida, ¿no es cierto?, de todos los avances tecnológicos. Nos tiene que asesorar y junto con todo el equipo del canal, bueno, ir abriendo caminos, como digo yo.